Bien, a esta hora nos trasladamos directo a Sabaneta de Barinas. Vamos a escuchar palabras del profesor Adán Chávez. Bueno, buenas tardes Venezuela. Estamos en Barinas, en Barinas capital. Y nada más y nada menos que con la familia del comandante Hugo Chávez Frías. Aquí está su padre, sus hermanos Nacho, Adán, su hija María. Sus nietos Miranda, Hugo, Jorge. Y está por aquí también su sobrino Hugo, Jacqueline Faría. Y los compañeros Ana Sofía de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez. ¿Por qué estamos hoy aquí? Aún en la conmemoración de los 10 años de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez. Porque vamos a abrir, musealizada, hermosa, para toda Venezuela. La casa donde el comandante Chávez y la familia Chávez pasaron muchos años cuando se mudaron a Barinas. Cuando era nuestro comandante un soldado. Cuando era un teniente, cuando era un mayor, cuando era un capitán. Venía para acá, para esta casa, a pasar, a compartir con su familia. En esta casa, por ejemplo, cambió de paisaje. Se fue de la vida física Mamá Rosa. Ayer inaugurábamos la casa en Sabaneta de Mamá Rosa. Donde Hugo Chávez vivió su infancia con su familia, con sus hermanos. Y hoy, contentos, felices, de que gracias a la misión Venezuela Bella. Gracias al presidente Nicolás Maduro que nos dio esta instrucción, Adán. El 28 de julio del año pasado. Hoy podamos estar poniendo a disposición de la memoria histórica de Venezuela. La casa de la juventud del comandante Hugo Chávez. Adán. Sí, bueno, un gran saludo a todo el pueblo de Venezuela. Efectivamente, estamos aquí muy contentos todos y todas las compañeras. Una buena cantidad de pueblo aquí acompañándonos en esta actividad. Pues vamos a abrir, como decía Jorge, la casa. Venga, seriño. La casa donde llegamos Hugo y yo, compañero, es bueno recordarlo. Con la abuela Mamá Rosa, Hugo, Nacho y yo primeramente. Y luego cuando papá, mamá y los demás hermanos se mudaron a Varinas, llegaron ellos a esta casa y Mamá Rosa con Hugo y conmigo nos mudamos a otra que está por aquí muy cerca en la manzana P de esta urbanización Rodríguez Domínguez. Bueno, queda inaugurada la casa. Pasa tú adelante, papá. Don Maestro Hugo. Papá, tu vieja casa. Nuestra vieja casa. Musicalizada. Quedó hermosa. Quedó hermosa. Adelante. Aquí estamos. Además, aquí va a funcionar y funciona ya una oficina en Varinas, el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez. Allá están los vecinos, las vecinas, saludando. Abrazos para todos y todas. Bendiciones. Y efectivamente, Jorge, y pueblo de Venezuela, hay que destacar, como decíamos ayer, en la casa de Mamá Rosa en Sabaneta, que este hermoso trabajo es producto del trabajo, o valga la redundancia, coordinado entre Venezuela Bella, tú ya lo decías, los recursos que asignó el presidente Maduro, con el Instituto Hugo Chávez y la Fundación Hugo Chávez, la Fundación del Cuartel de la Montaña. Así es. Bueno, aquí estamos. Y Ana Sofía nos va a explicar acá que es la responsable de todo este maravilloso trabajo. Bueno, como comentábamos ayer un poco, la intención es estandarizar los espacios patrimoniales con una misma línea narrativa, un mismo guión museográfico que nos permita, además, posicionar este mensaje, este contenido, y que estos espacios sean también espacios dedicados para la formación y para el encuentro. Aquí volvemos a encontrar la línea de tiempo de la primera vía del comandante Chávez del año 54 al año 98. Esto es Hugo Chávez, hombre, soldado y luchador venezolano, y esto lo acompañamos con una galería fotográfica. El comandante Chávez está aquí, en lo que vemos en la parte azul. Aquí es cuando ya inicia la academia militar y en estos años, en esta última fase de su infancia, es cuando viene y estudia acá en el Liceo Leari. Y ya luego, como bien lo comentaba Jorge, en su vida de soldados, que es todo lo que vemos en el verde, en diferentes momentos, entre teniente y capitán, pues viene para acá. Además, recordemos que es su primera asignación, cuando él sale de la academia militar, en el año 75, se establece en el fuerte Tabacare, en Barinas. Entonces, también tenía mucha presencia aquí en la casa. Esta línea de tiempo la acompañamos acá, con unas imágenes que están colocadas en ese mismo orden cronológico, donde vamos a ver al arañero, al trivilín, y luego, a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo de este lado la línea de tiempo y cómo vemos finalmente al comandante hasta el año 98. Tenemos dos espacios importantes en esta casa, que bueno, que ha tenido varias modificaciones. Por acá tenemos lo que llamamos la habitación tricolor. Esto es gracias a un cuento que nos echó Nacho, y que resulta que en esta habitación el comandante Chávez tenía guardados brazaletes tricolor que formaban parte de esos preparativos para la rebelión del 4 de febrero. Nacho nos comentaba que un día él llegó para acá. ¿No está Nacho por aquí? Bueno, nos va a contar eso. Nacho, vente, Nacho. Tú que fuiste testigo presencial porque vistes el conjunto de brazaletes que estaban aquí, ¿no? Sí, buenas tardes, un saludo. Ese diciembre, yo vengo como las 9, 10 de la noche y me encuentro a Nancy, la negra, allí sentadita, no afuera, fumando, y entonces me dice que estaba preocupada. Digo, ¿qué pasa? Digo, que Hugo no había llegado. Y yo le digo, no, tú sabes que a Hugo nosotros lo llamamos golpe 12, porque él siempre llega a las 12 de la noche. Eso se comentó, ¿no? Lo que pasa es que lo andan siguiendo, pero lo andan siguiendo, ¿por qué? No, porque ellos van a salir. ¿A salir a qué? No, van a un golpe de Estado. Y eso, no, allí en el clóseto, mamá, están no sé cuántos brazaletes tricolores que trajimos, los guardamos allí, porque si lo dejaban en San Joaquín podía venir un allanamiento y por los brazaletes tricolor se podía descubrir la operación del 4 de febrero. Así es que aquí estuvieron, este era el clóset, el viejo clóset estaba por acá, donde está ahora la biblioteca, el clóset donde estuvieron guardados los brazaletes tricolores que usaron los compañeros de la insurgencia militar del 4 de febrero del 92. sitio histórico. Entonces, eso es parte de la narrativa del espacio con la habitación tricolor. Y luego acá tenemos otra habitación muy importante dentro de esta casa, que es la habitación de mamá rosa. En esta habitación fallece mamá rosa, hay una evocación de mobiliario tal cual como estaba, de acuerdo a las orientaciones que nos dio la familia. Nacho nos prestó todo el apoyo y nos dijo tal cual dónde estaba la camita de mamá rosa. Y acompañamos esta habitación con el poema más hermoso que yo creo que escribió el comandante Chávez que se lo hizo a mamá rosa. Y bueno, consideramos que esto recoge bastante el sentimiento y el amor por quien no fue solamente una abuela sino también una maestra de vida, una maestra para todos ustedes. Y bueno, nosotros quisimos rendirle homenaje con el poema acá. Aquí tenemos la imagen de mamá rosa. Y en la parte de afuera nos tomamos el atrevimiento de tomar un fragmento de la carta que le escribió el comandante Adán y la colocamos aquí afuera donde además de hacer mención al morral pues dice que ya mamá rosa está yendo poco a poco. Este espacio, esta casa de juventud del comandante Chávez como comentaba Jorge también es sede del instituto así que los demás espacios son espacios donde el instituto tiene bien realizar actividades informativas, presentaciones de los libros, las mesas de discusión y de reuniones y la intención es que podamos recibir acá a todo el mundo ¿sí? ¿Otro? Aquí está lo que comentábamos en la frase de la carta de Adán y aquí pues nos trajimos de sabaneta la cédula de identidad de la abuela mamá rosa y haciendo mención además a la parte de los ancestros de la abuela Rosina Chávez recordemos que fue hija de la negra Inés Chávez quien viene de los Yaruro o Pumé de el estado Apure y bueno de esta manera nosotros aquí colocamos algunas imágenes referenciales del primer momento en el que está el comandante Chávez aquí que es cuando es joven cuando está estudiando en el liceo ese trivilín que bueno que jugaba a béisbol y de aquí sale con la intención de jugar pelota y luego la historia en la academia militar pues toma un giro la invitación es a que disfrutemos de todos los espacios patrimoniales que forman parte de este recorrido del comandante Chávez de su casa de infancia de su casa de juventud el cuartel de la montaña y que juntos sigamos trabajando para recuperar espacios y ponerlos a disposición del pueblo venezolano para la formación para el reencuentro de todos como una gran familia chavista Adán que viva Chávez que viva maravilloso trabajo maravilloso trabajo y bueno vamos al conversatorio realmente me han sorprendido porque yo no había venido algunos vinieron a hacerle una visita previa yo no había tenido tiempo de hacerlo y los felicito los felicito excelente trabajo esta foto que está acá es un obsequio que nos dejó doña Elena en la casa una foto muy bonita donde está el comandante Chávez con sus padres y bueno quedó ahí intacta vamos a despedir el pase desde acá entonces fíjense esa hermosa sonrisa de nuestro comandante para siempre viviremos y venceremos hasta pronto gracias a todos Gracias.